hola amigos bienvenidos a este vídeo tutor de su canal das conocimientos continuando con las herramientas de diseño de adobe in design y para complementar tres vídeos que hemos editado anteriormente sobre la forma de cómo crear un documento interactivo o un pdf interactivo con las herramientas de diseño vamos a finalizar explicando un elemento complementario que puede ser utilizado tanto para los documentos digitales interactivos como para cualquier otro tipo de publicación nos referimos a la creación de los estilos vamos a ir entonces al menú texto buscamos estilo de párrafo y desde esta pestaña vamos a crear los estilos tipográficos que van a ser característicos del diseño de nuestro documento vamos a ir al menú más crear nuevo estilo nos aparece acá como el estilo nuevo creado estilo de párrafo 1 vamos a dar doble clic y se nos va a abrir una ventana con las opciones de configuración de nuestro primer estilo por ejemplo vamos a definir los estilos que van a ser característicos de el texto de nuestros documentos el texto grueso de nuestros documentos podemos identificarlo por ejemplo con un texto texto de contenido o como ustedes le quieran colocar es un identificativo tenemos un menú de distintas opciones que se pueden aplicar vamos a ir a formato de caracteres básicos y desde acá nosotros vamos a establecer por ejemplo qué tipo de letra va a tener como característica nuestro documento vamos a suponer por ejemplo que vamos a utilizar la letra arial el estilo de la fuente lo vamos a dejar regular es decir el estilo normal y lo vamos a establecer por ejemplo como se trata del texto que tenga 12 puntos normalmente los tamaños de tipografía del texto deben ser aproximadamente entre 10 y 12 puntos tenemos 12 puntos tenemos 12 puntos y podemos establecer también otros parámetros de nuestros textos de manera automática se coloca por ejemplo el espacio de interlineado es decir el espacio entre líneas podemos dejarlo con este valor que está relacionado con el tamaño de la tipografía por el momento podríamos dejar configurado estos aspectos y si hacemos un pequeño recorrido podemos observar que tenemos un montón de opciones acá relacionados con los sistemas de medición tipográficos pero digamos que lo normal es utilizar en principio la tipografía común y corriente salvo que queramos configurar cuestiones ya más específicas de nuestros estilos que pueden ser por ejemplo la sangría el interletraje es decir el espacio entre letras etcétera pero en principio con caracteres básicos o formato de caracteres básicos podemos establecer los parámetros digamos normales vamos a darle ok y se ha creado ya nuestro texto de contenido vamos a crear un segundo estilo estilo de párrafo 1 estilo de párrafo 1 nuevamente ahora le voy a poner titular principal por ejemplo voy nuevamente a formato de caracteres puedo dejarle la letra areal o por ejemplo siguiendo la línea del documento que hemos creado en los videos anteriores vamos a seleccionar franklin gothic demi es una fuente preinstalada en el sistema de windows pero igual podemos establecer nuestra propia tipografía vamos a decirle que el titular principal sea de 36 puntos y tenemos creado ya los parámetros ahora vamos a configurar la parte por ejemplo si quisiéramos cambiarle el color al titular podemos ir directamente a color de caracteres y desde acá establecemos un color determinado si quisiéramos por ejemplo que nuestro titular no sea de color negro sino de otro color vamos a dejarlo siempre negro por razones de estilo en este documento pero igual repito puede establecerse un color determinado si lo queremos pues de esa forma para un contenido específico bien con esos valores también es importante quizá mencionar la parte de la separación de sílabas la separación de sílabas es una característica de las cajas de texto que se crean de manera automática cuando un texto no cabe en la columna se separa por un guión la palabra que no cabe en el final de la columna y se va separando de esta forma con guiones que es una forma de separar palabras pero si nosotros no queremos que de forma automática se cree esa separación en otras palabras no queremos textos cortados o palabras cortadas con guiones podemos dejar desactivada la opción separar separar y con esto básicamente todos los textos van a fluir de forma automática sin que se corten las palabras esto es opcional pero es una situación a considerar si nosotros quisiéramos que no ocurra este fenómeno lo voy a dejar así entonces ok y podemos crear un tercer estilo por ejemplo vamos a suponer que nuestro contenido textual vamos a abrir nuevamente va a tener letras cursivas para crear textos con ideas centrales entonces le podemos poner por ejemplo subtítulo caracteres básicos nuevamente seleccionamos areal le podemos decir que en lugar de regular sea itálico y lo vamos a establecer de 14 puntos bien le damos ok y así sucesivamente podemos ir creando nuestros estilos de contenido o de texto como se aplican los estilos bueno seleccionamos la caja de texto de de hecho acá esta caja de texto del titular quedó seleccionada y se aplicó ya el estilo del subtítulo en este ejemplo entonces voy a buscar el título principal y se aplica ese estilo en el caso del texto lo puedo seleccionar todo o seleccionar la caja de texto y le digo texto de contenido y se aplica el estilo que he configurado en este punto de tal manera que no tengo que ir seleccionando los textos buscando la tipografía el tamaño etcétera porque todo ya está automatizado en los estilos y basta con que seleccione el párrafo y lo aplique dando clic de esta manera nos ahorramos bastante tiempo en los procesos de edición sobre todo cuando tenemos que hacer documentos muy extensos y esto pues repito nos facilita el procedimiento de la edición seleccione el texto título perdón en este caso es texto de contenido así por ejemplo acá tenemos un texto podríamos llamarle un subtítulo en principio un texto con una idea central como hemos configurado el estilo para este tipo de texto voy acá y puedo buscar la opción subtítulo y se aplica el estilo para este subtítulo esto nos permite entonces crear y agilizar los procesos de edición en función de la creación de nuestros estilos en este caso estilos de párrafo muy bien eso nos permite entonces crear este procedimiento de acelerar podríamos crear de hecho también el estilo de párrafo para los pies de foto estableciendo los parámetros respectivos esto es entonces un elemento complementario que se puede aplicar no solo a los documentos interactivos sino que en general a cualquier documento diseñado en adobe in design nos quedamos hasta acá en este video tutor complementario de la creación de un documento interactivo con adobe in design no olviden suscribirse a nuestro canal nos encontramos en el próximo hasta pronto y